Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Para ello, sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde además encontrarás contenido nuevo que te pueda interesar. Finalmente, si te unes a la comunidad de miembros del canal tendrás beneficios exclusivos, como ver el contenido antes que nadie, quizá, incluso, meses antes que lo demás. El mito de Asclepio, también conocido como Esculapio en la mitología romana, se centra en la figura del dios griego asociado a la medicina y la curación. Asclepio era hijo de Apolo y Coronis, una princesa mortal. La historia de Asclepio comienza con su educación y entrenamiento en las artes de la medicina. Se dice que fue instruido por el centauro Quirón, conocido por su sabiduría y conocimientos en medicina y otras disciplinas. Quirón enseñó a Asclepio los secretos de la medicina, incluidas las hierbas medicinales, las técnicas de cirugía y los rituales de sanación. Asclepio se convirtió en un médico virtuoso y desarrolló su gran poder de curación. Era capaz de sanar enfermedades incurables e incluso devolver la vida de los muertos. Sin embargo, la habilidad de Asclepio para devolver la vida de los muertos fue considerada una violación de los límites entre los dioses y los humanos. Hades, el dios del inframundo, se sintió amenazado por el poder de Asclepio y se presentó ante Zeus para poner su respectiva queja. El rey de los dioses en respuesta decidió castigar a Asclepio por su osadía. Zeus, inclemente, envió un rayo poderoso que mató a Asclepio, lo que provocó una gran aflicción entre sus seguidores y admiradores. Apolo, su padre, estaba lleno de dolor y tristeza por la pérdida de su hijo y buscó vengarse, quitándole la vida a los cíclopes que habían fabricado al rayo del asesino. Zeus, conmovido por el dolor de Apolo y considerando la importancia de Asclepio en la curación de la humanidad, decidió otorgarle un lugar especial en el cielo. Asclepio se convirtió en la constelación de la serpiente Esculapio. Esta representa el símbolo de la vara de Asclepio, con una serpiente enroscada a su alrededor. Aunque Asclepio murió en el mito, su legado continuó vivo en la cultura griega y romana. Se construyeron numerosos santuarios y templos en su honor, donde los enfermos acudían en búsqueda de curación. Se creía que a Asclepio se les aparecía en sueños y les brindaba orientación y sanación. Además, el culto a Asclepio dio origen a la creación de los Asclepiones, centro de curación y bienestar de la antigua Grecia y Roma. Estos lugares se consideraban sagrados y eran administrados por sacerdotes y médicos capacitados. Se practicaban rituales de purificación y se ofrecían tratamientos basados en el sueño, la dieta, la música y la terapia con serpientes, consideradas símbolos de la renovación y la curación. Se consideraba que la profesión médica tenía un linaje directo con Asclepio, y los médicos y curanderos eran vistos como portadores de sus conocimientos y su poder de curación. Sin duda, no es buena idea atentar contra el orden natural de la vida, pues es una ofensa para los dioses, mismos que hilaron y configuraron estas fuerzas naturales dominando sus reinos y el curso de sus acciones.